¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Namasté! ¿Cómo están? Ya está un poquito torcido esto, ¿eh? Ahora vamos a enderezar. Disculpen, ¿eh? A ver. Ahí está. Una pequeña alineación. Bien. Hoy lo hacemos desde casa. Todo depende de las presenciales. Estamos bien, a ver. Si me canso, tengo una cintita acá en la cama. Bueno, un poquito de música de fondo para quitar la mente. Vamos a sacultarnos. Ahí está. Ahí en postura india. Algunos a veces hacen la postura de medio loto. Ya saben, ¿eh? Eso a su gusto. A pie chere. Bien. Pueden cerrar los ojos. Pueden relajar el cuello. Moverlo de un lado o del otro. Espalda recta. No arquearla, pero sí levantando el pecho. Y creando las intenciones para la clase. Inhalando profundo. Exhalando. Bien. Bien. Creando intenciones. Vamos a tomar un minuto. Respira normal. Normal sería por la nariz. No hiperventilarse. Fíjense las tensiones que van creando. Después las vamos a ir disolviéndolas con la práctica. Intenten, cuando cierran los ojos, concentrar aquí en el tercer ojo, la mirada. Intenten generar un rayo de luz violeta, dorado, verde, esmeralda. Vayan observándose. Vayan observándose. Martín 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 Mart bien, tragan un par de veces, abren los ojos y vamos a hacer una pequeña torsión sobre el lado izquierdo, recuerden que todo lo que hice al principio no es muy profundo, no tiene que generar ningún dolor, bien, y ahora sobre el otro lado, el lado derecho, tuerzo, vamos a hacer dos más sobre el lado izquierdo, inhalas, exhalas, cambio sobre el lado derecho, inhalas, exhalas, bien, una vez más sobre el lado izquierdo, mantén, ah, y sobre el lado derecho, inhalas, exhalas, ah, estoy observando el mapa, bien, vuelven, ahora van a estirar la columna y van a llevar la intención hacia adelante, si quieren apoyan los codos, relajan la cabeza, relajan el cuello, muy bien, inhalas, exhalas, cuyo relajado, vayan haciendo pequeños movimientos de esta manera, derecha, izquierda, también podés extender brazos y haces el mismo movimiento, para estirar un poquito más la zona lumbar, ah, inhalas, exhalas, ya pueden estirar los brazos hacia el lado derecho, manténgan ahí, y ahora sobre el lado izquierdo, mantienen la mirada hacia abajo, bien, vuelven al centro, extienden, y ahora van a intentar tocarlo al frente al suelo, bien, ahí subís recto, llevas la espalda recta, entrelazan 10 dedos debajo del mentón, inhalas, exhalas, cerra los ojos, prepárate para el pranayama, comienzan, comienzan, abre los ojos, inhalan, exhalan, inhalas, lleva los codos arriba, exhalas, inhalas, inhalas, 3, exhalas, inhalas, inhalas, 4, exhalas, inhalas, inhalas, 5, exhalas, inhalas, inhalas, 6, exhalas, inhalas, 7, mantienen arriba los codos, el aire en pulmones, exhalas, exhalas, bien, relajan el cuello, agarran rodillas, y empiezan a hacer un pequeño movimiento, hacia adelante, hacia atrás, a los costados, muy bien, vuelven al centro, espalda recta, y empiezan a mover el cuello, suave, circular, derecha a izquierda, agarran a gusto, ahora agarran con la mano, con las dos manos, la nuca, tiran hacia abajo, manteniendo la espalda recta, inhalan, levantan el pecho, exhalan, redondean columna, llevan el torso hacia atrás, suben lento, y ahora llevan mano derecha en el suelo, mano izquierda, tira del lado derecho, eso, bien, el otro lado suave, relajan, precomponen ahí, tiran, estiran la mano izquierda al suelo, bien, vuelven, suben, mantienen las manos en las rodillas, suben los hombros hacia arriba, encomprimiendo la trapecia, y luego relajan, levantan el pecho, inhalan, comprimen, exhalan, ahora con las manos en las rodillas, inhalan, levantan hombros, llevan atrás, exhalan, inhalan, exhalan, una vez más, inhalas hacia atrás y hacia arriba, exhalas hacia abajo, ah, levanta el pecho, y hay una pequeña tensión acá, eh, en mi lado, bien, ahora van a llevar el pie derecho, así como están las rodillas, por encima, abrazan la pierna, tuercen sobre el lado derecho, y ahora para el otro lado, flexiona la derecha, izquierdo por arriba, abrazan la pierna, y tuercen, y envuelven, extienden ambas piernas, extienden hacia adelante, eso, llevando la intención hacia adelante, para empezar a estirar la zona lumbar, y las piernas, izquierdo, y el tibial es, hasta el cuello, bien, ahí suben la distancia, inhalan brazos arriba, exhalan, llevan brazos derechos, debajo del izquierdo, entrelazan ahí como cuerda, pueden entrelazar mis dedos, bien, flexionan los pies, tiras de codos hacia abajo, y mantenen ahí, abriendo hombros, ahora van a llevar el torso hacia adelante, y llevan intentando las manos, con el agarre, los antebrazos al suelo, bien, inhalan, suben, levantan con el agarre, los codos hacia arriba, y llevan hombros hacia abajo, ahí relajan el agarre, llevan un brazo por detrás, ahí, y también hacen un pequeño movimiento del cuello, hacia abajo, hacia abajo, y van a hacer laterales para estirar, eso, y ahora vuelven a inhalar brazos arriba, y ahora llevan el brazo izquierdo debajo del derecho, tiran de codos hacia abajo, vuelven a abrir hombros, inhalas, antes tiras, exhalas, externes hacia adelante, ahí, suben inhalando, con la fuerza del abdomen, extienden los codos hacia arriba, llevan hombros hacia abajo, aprieta los brazos, bien, y lento, relajan, brazos, vuelven a relajar el cuello, bien, y ahora se recuestan sobre la espalda, los voy a poner de costado, recostados en la espalda, eso, y llevan las piernas en 90 grados, luego cruzan los tobillos, apoyan las palmas por detrás de la nuca, apoyan el cuello, las manos, mejor dicho, y los dedos, suben lento, ahí, vamos a trabajar un poquito los abdominales, esto especialmente para Paula, vamos, ahí, los codos abiertos, para todos en realidad, para Gonzalo también, eso, solo levantan los hombros, eso, arriba, abajo, una vieja pelando ajo, bien, bien, codos bien abiertos, vamos, trabajando la zona alta de los abdominales, bien, ahora intentan relajar allá abajo, inhalas, levantas ahí lo más que podés, hace chiquito, comprimen el abdomen, y luego relaja, apoya la planta de los pies, relaja brazos, con la yema de los dedos, golpetean, el abdomen, bien, vuelven a subir las piernas, ahí, 90 grados, entrelazan mis dedos, y empiezan a ser, oblicuosos, a un lado, y al otro, respirando en cada movimiento, si quieren un poquito más exigente, van llevando las rodillas hacia adelante, y ahí tienen que extender más, si no la llevan ahí, hace más, respirando, vamos con 10 más, bien, ahora apoyan las plantas de los pies, extienden brazos en forma de cruz, en forma de T, llevan las piernas, las rodillas, hacia el lado derecho, miran hacia el lado izquierdo, cambian para el otro lado, rodillas puntas, brazos en forma de T, miran hacia el lado derecho, pueden mirar hacia arriba, bien, ahora extienden, para el centro, las piernas en 90 grados, entrelazan mis dedos, y vuelven a subir, un poquito ahí, hombros, arriba, abajo, codos abiertos, y vuelven hacia arriba, y lento, relajan las piernas al suelo, apoyan las plantas, en la parte de los pies, y vuelven hacia arriba, y vuelven a extender piernas, dedos en punta, llevan las piernas a 45 grados, flexionan, tocan como se extienden, uno, uno, tres, dos, tres, cuatro, cuatro, diez más, dos más, bien, y aflojan, piernas al suelo, hace un pequeño golpecito, con los yemas en los dedos, vuelven a llevar rodillas, hacia el lado derecho, vuelven a relajar los brazos del costado, luego al lado izquierdo, y luego lentamente, giran sobre el lado derecho o izquierdo, recostando sobre el abdomen, bien, llevan las manos adelante de la vista, de la cabeza, extienden, apareció una alarma ahí, esperen, continuamos, tirando los abdominales, recostado sobre el abdomen, manos adelante de la vista, extienden, bien, extienden, tienen que sentir el estiramiento, un poquito de conversión en la zona lumbar, estiramiento en los abdominales, bien, apoyan los codos, apoyan rodillas, postura de la tabla, o mesa, separan rodillas, y empiezan a inhalar, vento de arriba, exhalan, redondean, inhalan, exhalan, tres más, inhalan, exhalan, inhalan, dos, exhalan, una más, inhalan, exhalan, quedate ahí, empujando caderas adelante, empujan suelo con las manos, bien, apoyan los deditos de los pies, extienden caderas hacia arriba, empujan caderas hacia arriba, en postura de adonca, muy bien, extienden brazos, bien, llevan pierna derecha adelante, entre las manos, pie izquierdo plano, piernas firmes, inhalan, brazos arriba y así, sin doblar las rodillas, haces un doblamiento de la espalda, te extendés, en el pecho arriba, muy bien, y empujando la cadera izquierda hacia adelante, cambio, vuelve las manos, al suelo, lleva la pierna derecha arriba, abre caderas ahí, luego apoyan el pie derecho, hacen una caminata, ahí descomprimiendo la zona de paro, y vuelven a la rodilla, inhalan, exhalan, bien, pie izquierdo adelante, entre las manos, pie derecho plano, firmen las piernas, suben, empujan la cadera derecha adelante, es decir, hacen un poquito de exigencia hacia adelante, brazos arriba y detrás, tienen que levantar el pecho, el corazón hacia arriba, y suben el pie, cambio, manos al suelo, y a la izquierda arriba, abren caderas ahí, llevando el peso hacia el lado derecho, pie izquierdo al suelo, vuelve la caminata, y extiende los brazos, bien, apoyan rodillas abiertas al suelo, empenes, postura del niño, frente al suelo, pueden apoyar codos, extienden, llevando las caderas hacia atrás, bien, extienden brazos hacia el lado derecho, pueden apoyar la cara del suelo, o la frente, bien, caminan los brazos hacia el lado izquierdo, vuelven al centro, y ahora se van sentando el talón con las rodillas abiertas, ahí, si es muy incómodo, ponen las manos, a, me trompelo, al costado, o las palmas arriba, cinco respiraciones, inhalas, exhalas, mantén los ojos cerrados, inhalas, exhalas, tres más, bien, van llevando las manos a rodillas, ahora la agarran, y llevan el peso hacia atrás, redondea la columna, bien, vuelven adelante en rodillas, extienden piernas, apoyan los deditos, los pies, adho mukha, extienden, y caminan pies al centro, juntan pies, inhalan brazos arriba, postura del águila, te extiendes, y simultáneamente, lleva pierna derecha por arriba, de la izquierda, y brazo derecho por abajo, de la izquierda, ahí apretas, exprimis piernas, te mantenes en la postura del águila, te sentás un poquito más, cambia, juntan pies, inhalas brazos arriba, extienden, y llevan brazos izquierdos por debajo del derecho, la pierna izquierda por arriba de la derecha, si ven que pierden el equilibrio, lo van volviendo a intentar, espalda recta, tiran de codos hacia abajo, bien, cambia, vuelven inhalar brazos arriba, extienden brazos arriba y atrás, doblamiento, exhalan hacia adelante, flexionan rodillas, manos al suelo, te extiendes, relaja el cuello, lleva las manos al principio del mat, y vamos a la postura del flanque, extienden piernas, brazos extendidos, y empiezan a mover caderas a un lado o al otro, luego paran en el centro, llevan rodilla derecha al codo, y mantienen ahí, cambio, rodilla izquierda al codo, mantienen el aire, cambio, adho mukha, extienden brazos, caderas arriba, vuelven a la postura del plank, y llevan caderas, casi tocando al suelo, pueden tocar rodillas, y miren arriba, apoyan espines, llevan caderas atrás, postura del niño, extienden brazos, y tocan la frente del suelo, suben lento, se sientan en talones, con rodillas juntas, y relajan brazos a los costados, bien, manos derechas al suelo, brazo izquierdo arriba, y lo pueden estirar hacia el lado derecho, vean, se estiran bien, que no colapse el pecho, inhalan, suben, cambian, brazo izquierdo, y el brazo derecho, van estirándose bien arriba, y el lado izquierdo, suben, flexionan codos, abren el pecho, y van mirando hacia arriba, y luego entrelazan, diez dedos por detrás, extienden los brazos primero hacia atrás, luego llevan los brazos, o las manos hacia los pies, hombros hacia abajo, y adelante, inhalan nuevamente, brazos atrás, exhalan, bajan, tocan frente al suelo, y los brazos arriba, relajan los brazos al costado, tradicional, postura del niño, reconecta con la respiración, con las manos, empujas el suelo, y subís, bien, con las rodillas juntas, van llevando el peso hacia atrás, y levantan las rodillas, llevan el peso hacia los empeines, eso ahí, mantén un ratito ahí, cambia, bien, manos al suelo, extienden piernas, juntan pies en el centro, inhalan, suben brazos, te extiendes, flexionan al derecho, agarra el tobillo por dentro, postura del arco, juntan rodillas, y empiezan a patear la pierna derecha hacia atrás, extendiendo hacia adelante, intentan mantener ahí, pueden seguir pateando más hacia arriba, bien, vuelven lento, un pequeño sacrificio, juntan pies, inhalan brazos arriba, te extiendes, brazo izquierdo, brazo izquierdo agarra, la mano izquierda del tobillo por dentro, junta rodillas, y empatea las heridas, baja el torso, empatea más, y más, vuelven lento, junta pies, inhalan brazos arriba, pierna derecha a la derecha, paso grande, talones en línea, exhalan, bajan, doblamientos hacia adelante, agarran talones, tiran de talones, para estirar, espalda, piernas, y caderas, ahí, se van estirando, van llevando caderas arriba, estiran el cuello, intentan tocar frente al suelo, bien, manos en el centro, empujan, arquean columna, columna del mundo, muna, y ahí mueven las caderas, bien, llevan el peso hacia el lado izquierdo, talón izquierdo en el aire, talón derecho en el suelo, llevan las manos a los costados de la pierna, y ahí van a intentar llevar el peso hacia la pierna derecha, luego van a apoyar el pie izquierdo plano, van a apoyar las manos, la cola, y vuelven a extender hacia el lado derecho, cualquier reajusto es válido, mantengan las manos para la seguridad, bien, y para subir lo mismo, suben, manos adelante, pasan al otro lado, fíjense como andan las rodillas de ese lado, pueden apoyar el pie directamente, apoyar cadera, y extender hacia el lado izquierdo, y para subir lo mismo, empujan las manos, van fijando el cuerpo hacia adelante, el peso, entrelazan diez dedos por detrás nuevamente, y ahí van a intentar extender los brazos, hacia adelante, y el cuello hacia abajo, estiramiento, un poquito de compresión en el cuello, trapecios, pueden llevar el mentón al pectoral, a la línea en cadera, miran hacia arriba, manos al suelo, arquean columna, inhalan, suben, vamos a seguir con la postura del triángulo, miran adelante, brazos paralelos, gira al pie derecho, flexiona rodilla derecha, intenten llevar el muslo paralelo, y ahí mueven los brazos, sin tocar el suelo, miran hacia arriba, mantienen la pierna izquierda extendida, la abdomen dentro, van torciendo la columna, inhalan, suben, cambian al otro lado, gira el pie derecho, izquierda hacia afuera, flexiona un par de veces, tres, dos, uno, mueven brazos, intenten que quede todo en línea, bien, la extensión hacia la práctica también, bien, suben, inhalando, izquierda hacia adentro, acortan el compasso metro, brazos arriba, palmas juntas, extienden brazos, gira el pie derecho hacia adelante, la calera izquierda hacia adelante, brazos atrás, mentón al pectoral, bajan, tocan frente rodilla derecha, no es un entiramiento, más compresión que entiramiento, mantienes el abdomen dentro, y lento subes, inhalando, te estiras, giran 180 grados hacia el otro lado, brazos atrás, mentón al pectoral, frente rodilla, mantén apretada el abdomen, mentón al pectoral, inhala, subes nuevamente, te estiras, giras nuevamente 180 grados, llevan el pie derecho hacia atrás, juntan pies, y luego relajan brazos, bien, pueden pararse en el centro, o adelante, van a mantener el peso en la pierna derecha, levantan la pierna derecha, el pie derecho por dentro, puede ser bien arriba, la altura de la ingle, puede ser en la rodilla, puede ser más abajo, cada uno va viendo ahí, luego llevan caderas adelante, rodilla derecha atrás, manos en postura de rezo, cruzan pulgares, extienden brazos, extienden brazos, extienden brazos, extienden brazos, cuando logran el equilibrio, lleva mano derecha en rodilla, y van extendiendo el brazo izquierdo suave, hacia el lado derecho, manos arriba, y luego en postura de rezo, y luego relajan pierna derecha, y luego relajan brazos, inhalas, exhalas, bien, pasar ahora el peso en la derecha, levantan la izquierda y arriba, bien, caderas en línea, hombros en línea, palmas juntas, cruzan pulgares, extienden brazos, encuentran el balance, el respiro, y ahí llevamos, suave, mano izquierda en la rodilla, y van extendiendo, brazo derecho al lado izquierdo, manos arriba, palmas juntas, luego en postura de rezo, exhalan, pie izquierdo, bien, palmas juntas, hacen un pequeño agradecimiento, extienden brazos hacia abajo, apoyan rodillas, y llevan el peso a los talones, con los deditos de los pies apoyados, manos en postura de rezo, miran hacia atrás, suben lento, y se recuestan en la espalda, extienden piernas, extienden brazos, mantienen la quietud, inhalan, exhalan, bien, inhalan, extienden brazos hacia atrás, entrelazan 10 dedos, levantas la rodilla derecha, agarras la rodilla, tiran hacia el hombro, extienden la pierna izquierda, extienden la pierna izquierda, cambio, baja la pierna derecha, inhalan, brazos hacia atrás, entrelazan 10 dedos, flexionan la rodilla izquierda, agarran la rodilla, exhalan, tiran hacia el hombro, bien, cambio, relajan, pierna izquierda, inhalan, brazos hacia atrás, se estiran bien, y ahora van a flexionar rodillas, y agarran los codos, por arriba de la rodilla, un gran abrazo compacto, cabeza al suelo, mentón al pectoral, cobsis hacia abajo, exhalan el aire del abdomen, y van empujando caderas hacia abajo, cambio, suelta de lento, extienden piernas, relajan brazos, muy bien, flexionan 10, brazos atrás, inhalas, abdominal, extienden hacia delante, bien la columna, bien, giran hacia el abdomen, van a llevar manos por debajo, de los hombros, piernas juntas, inhalas, levanta el pecho, postura de cobra, miran arriba, hombros abajo, bien, bajan lento, mentón adelante, brazos extendidos al suelo, palmas hacia abajo, levantan pierna derecha, firme y estirada, cambio, baja a la derecha, sube a la izquierda, inhalas, estirando, cambio, baja a la izquierda, boca al suelo, dos piernas arriba, mantén el contra de los glúteos, cambio, bajan, apoyan todo el cuerpo, inhalas, extendes brazos hacia atrás, piernas en el aire, lo más extendido posible, exhalan, bajan, apoyan mentón, relajan brazos, flexionan rodillas, agarran los pies por detrás, buen agarre, juntas rodillas, inhalas, y empezas a patearlas, dos piernas arriba, levantando el pecho, y respirando, cambio, bajan mentón, piernas, brazos, miran hacia el lado derecho, bien, miran el lado izquierdo, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, bien, mentón adelante, manos por debajo, hacen un puyado, fuerza de brazos, apoyan rodillas, vuelven a extender, frente al suelo, extiende el cuerpo, inhalan, suben, caminan rodillas hacia adelante, se van a sentar entre rodillas, mejor dicho, entre talones, las cadenas entre talones, pueden abrir las rodillas, siempre mantenerlas en el suelo, para intentar la segunda parte, manos en pies, codos, por detrás, apoyan coronillas, luego parte alta de los hombros, y extienden brazos hacia atrás, entre las antideodos, cruzan pulgares, índices hacia arriba, puedes abrir las rodillas, si hay mucha compresión, inhalas, extiendes brazos hacia arriba, ahora lleva manos por debajo, con las cortichas en el latón, manos en los pies, suben lento, eso, manos adelante, concluedad o buca, extienden piernas atrás, eso, extienden atrás, muy bien, inhalan, exhalan, van a llevar el peso en la pierna izquierda, levantan la derecha, derecha arriba, abren caderas, ahí, y van a llevar rodillas derechas adelante, entre las manos, otra de la paloma, y de ahí mismo, con las caderas alineadas, llevan el torso hacia adelante, frente al suelo, bien, de ahí suben lento, siempre ayudándose con las manos, pierna izquierda por detrás, viene para adelante, encima de la rodilla, codo, en rodilla, estiran el torso, la mano derecha puede bajar, luego tuercen la corregulante, un collar de perlas, un collar de perlas, un collar de perlas, un collar de perlas, vuelven ahí, van a hacer una pequeña contrapostura, haciendo este movimiento, bien, llevan la izquierda atrás, desarman lento, extienden pierna izquierda, derecha arriba, abren caderas, apoyan pierna derecha, caminata, y luego la caminata, peso en la derecha, izquierda arriba, abren caderas, rodilla izquierda adelante, entre las manos, trabaje con cuidado, lento, van hacia adelante, con extender brazos, frente al suelo, suben lentamente, traen la pierna derecha por arriba de la izquierda, codo por fuera, extienden tu alza, abren caderas, cambio, contrapostura ahí, hace como un push-up sobre el lado izquierdo, desarman llevando pierna derecha atrás, extienden, pierna derecha, izquierda arriba, abren caderas, adho mukha, inhalas externa, bien, rodilla izquierda al centro, rodilla derecha al centro, se sientan en talones, cierran los ojos, palmas juntas, inhalas profundo, exhalas, apretar bien las palmas, las manos, agradecer del esfuerzo, pulgares, al centro del tercero, con agradecimiento a Dios, y namaste, chicos, espero que lo hayan pasado lindo, un gran abrazo de miércoles, en familia, Jogun Yoga, el templo santo, namaste, nos vemos posiblemente, mañana o el viernes, quizás mañana tengo un huequito, y meto otro vivo, vamos a hacer un poquito, quizás hacemos una clase en vivo, y espero que lo hayan pasado lindo, cuídense, estamos ahí, en contacto, feedback, les mando un beso, namaste chicos, chau.